Por más de 130 años, Pilsen Callao ha estado con los peruanos y su historia. Ha participado en los grandes momentos y en las grandes celebraciones, pero también supo de épocas difíciles. A finales de 1990, un problema de producción, no detectado en el momento oportuno, permitió que un lote de nuestra cerveza llegase al público sin el sabor característico de Pilsen Callao. Quienes bebieron de ese lote se desilusionaron, y con razón. Muchos de ellos habían compartido con nosotros gran parte de sus vidas. Se alejaron, y lo entendemos. Pilsen Callao corrigió lo que debía corregir, y siguió su camino. Trabajando al ritmo del país, y creyendo en él. Llevando a miles de pilsenistas, la misma calidad que le dio su fama, por más de un siglo. Llevando más que una cerveza, un sentimiento. Ahora que cumplimos 133 años, la primera cerveza del Perú, quiere agradecer a todos los pilsenistas, a los que están con nosotros, por su apoyo. A los que se alejaron por los viejos tiempos, y también a los que vendrán. Para que todos juntos volvamos a disfrutar, ese sabor único y diferente, que nos acompañó toda la vida. Perú, Pilsen, vuelve con todo.